¡Suscríbete al canal! En sí, este es un proyecto que se llama Potenciar la Graduación, que está en el contexto de un programa que es el de Ingreso, Permanencia y Egreso de la Universidad. Nosotros sabemos que el problema de la deserción y el problema del abandono en la universidad por ahí es un problema bastante serio y que es a nivel mundial, diría yo. Incluso nosotros tenemos parámetros muy similares a toda América Latina. Pero, entonces, bueno, y generalmente hacemos muchas acciones durante los primeros años del cursado de la carrera y hay muy pocas acciones en los últimos tiempos. Y hay mucha gente que deja, o sea, abandona la carrera faltando muy poco para recibirse. Entonces, bueno, este proyecto está pensado para esa gente, ¿no? Para la gente que faltándole hasta un 30% aproximadamente de la carga horaria de la carrera, ha dejado de estudiar en los últimos 10 años. Este proyecto se viene implementando desde julio del 2016. Este ya, o sea, ya tiene un añito y medio, ya está caminando. Y, bueno, tiene un poco, interesa, ¿no es cierto?, esto de hacer una educación inclusiva y democratizar el conocimiento y pensar que el conocimiento y la formación tiene que llegar cada vez a más gente. Que llegue no solo a la universidad, sino que llegue y egrese de la universidad. Exacto. Nosotros, a través de distintas coberturas periodísticas, hemos visto reuniones masivas de gente en el aula mayor y en otros puntos del campus. ¿Cómo ha sido la respuesta en este año y pico respecto de la convocatoria? Y, bueno, la respuesta ha sido importante. O sea, llevamos tres inscripciones en este proyecto. O sea, tres inscripciones de estudiantes que han dejado, ¿no es cierto?, la carrera. Se hicieron en julio del 2016, febrero del 2017 y julio del 2017. Y, en total, tenemos aproximadamente, en esas tres inscripciones, más de mil estudiantes inscriptos. O sea, que es un número alto. De todos modos, hay que ser realista de que muchas veces los estudiantes pensaban que podía ser más fácil. Mucha gente se inscribió y, a lo mejor, no llegó a la universidad. Hay otros que llegaron y que, en este momento, están transitando, ¿no es cierto?, el cursado o rindiendo asignaturas o acomodándose de acuerdo a sus posibilidades. Porque, a ver, yo quiero destacar algunas cosas. En este proyecto es muy importante la intervención de las cinco facultades y cada una de las carreras tiene un coordinador. Que, cuando los estudiantes se inscriben, después son con el coordinador de cada carrera con el que se contactan y con el que tratan de hacer un plan de trabajo acorde a las posibilidades del estudiante y a no bajar la calidad educativa. Que lo importante es que esta persona pueda llegar a regresar con la misma calidad de educación brindada al resto de los estudiantes. Entonces, bueno, eso por ahí lleva su tiempo hacer estos acomodos porque, generalmente, es gente que trabaja, es gente que tiene familia, entonces también tiene un tiempo limitado, vive lejos de Río Cuarto. Entonces, todas esas cosas se van acomodando. Pero, bueno, tenemos ya nuestros primeros egresados. Claro, ya ha dado frutos esto. Llevamos, yo no sé exactamente el número, pero estimo que más de 30 personas han egresado en el contexto de este proyecto. Bien. Que realmente es un número importante por el tiempo casi que está transitando. Exactamente. Más allá de las cifras por allí, esto tiene también un significado, un valor especial adicional respecto de lo que significa poder graduarse. Sí, porque nosotros decimos que aunque sea uno el que se gradúa, vale la pena. Porque, si bien no es cierto aquel que deja, a lo mejor, en tercero, cuarto, quinto año de la universidad, lleva un montón de bagaje, de conocimientos, de información, de conocerse personalmente, de haber crecido como ciudadano, como persona, incluso para conocerse más a sí mismo y saber sus gustos laborales. Pero la titulación es importante porque la titulación acredita para una actividad que generalmente la sociedad lo valora mucho. Entonces, ayudar a tener esta acreditación, o sea, este título, realmente creemos que es valioso. Incluso mucha gente de los que han egresado valoran muchísimo haber alcanzado esto que por alguna cuestión la habían dejado. Entonces, bueno, es importante. Usted lo mencionaba que esto hace prácticamente un año y medio que se viene dando y hace algunos días, por allí, no para mezclar las cosas, pero digo, el presidente dijo que solo el 13% sí era el incremento de los graduados en las universidades públicas comparando con un 30% de ingresos de docentes y no docentes. Bueno, desde numerosos sectores se criticó justamente cómo interpretaba los números el presidente. Ahora, en el caso de nuestra universidad, está bueno aumentar ese porcentaje de graduación teniendo en cuenta el contexto que usted describe. Nosotros tenemos, me parece, un porcentaje un poquito más alto que eso de graduación en nuestra universidad, más allá que la deserción es importante. Y yo creo que sí, que tenemos que trabajar para eso, ¿no? Porque yo digo, alguien que no egresa o que no se gradúa puede ser por dos razones. Una puede ser porque en el transcurso de su carrera haya pensado otro proyecto de vida para él y es válido. Pero hay otros que a lo mejor no se gradúan porque no pudieron hacerlo, porque no nos ayudó el contexto. Entonces yo creo que cada estudiante que ahora regresa, nosotros tenemos que pensar nosotros como universidad, como docente, qué le podemos ofrecer para que realmente esta persona pueda llegar a graduarse en las condiciones en que está. Y creo que hay muchas cosas, son fundamentalmente estrategias. A lo mejor siempre dentro de lo reglamentario podemos aumentar el número de educación a distancia, o sea, podemos cambiar horarios de clase, acomodar prácticos, tomar, qué sé yo, distintas instancias evaluativas. Muchas veces la gente no se gradúa porque le falta una materia para ser profesor y ya las escuelas secundarias les están dando trabajo. Y no tienen el título, pero hace 15 años están trabajando como docentes en lo suyo. Entonces es muy poco lo que les falta para graduarse. Entonces esas cuestiones hay que considerarlas y me parece que va a ser importante para nosotros como institución aumentar ese número, pero fundamentalmente por lo que sirve a la sociedad, que nosotros podamos a esta gente, acompañarlos a que logren la titulación. ¿Hay un promedio de edad de estas mil personas, profesora, o es bastante dispar? Es dispar, es dispar las edades, es dispar las realidades. Hay gente que a lo mejor venía cursando con muchas dificultades y se une a este proyecto. Hay gente que a lo mejor hace 10 años que no aparecía en la universidad y hay gente que más allá que el proyecto, dice 10 años, un poquito más y viene. Hay una disparidad muy grande entre los inscripciones. ¿Y en las carreras también? Y en las carreras también. Incluso un señor que ahora se recibió en veterinaria, un señor cerca de 50 años, bueno, y que realmente estaba muy feliz de haberse recibido. Pero por lo tanto hablamos de edades muy diversas. Respecto de las posibilidades, disculpe, para quien está viendo esto, se entera a través de otra modalidad y dice, bueno, yo tengo un par de materias ahí, ¿qué hago? ¿Tiene que ver la próxima fecha de convocatoria? ¿Tiene que acercarse de cualquier modo, informarse? Nosotros decimos, bueno, la próxima fecha de convocatoria este año por primera vez figura ya en el calendario académico, en el calendario universitario, figuran las fechas de inscripción. Las inscripciones son siempre online, o sea, se hacen a partir de la página de la universidad. Y las próximas van a ser, lo tengo escrito para no confundirme, del 12 de febrero hasta el 2 de marzo. Directamente se hacen entrando a la página de la universidad, en el banner que cambian uno de ellos está el proyecto, y ahí ingresan, completan una encuesta, a la vuelta de esa encuesta le convocan a una primera reunión, y con eso es suficiente para inscribirse. Después hay un mail que es potenciargraduacion, todo junto, arroba, rec.unrc.edu.ar, que ese mail personalmente lo contesto yo y siempre lo estoy controlando. Así que mucha gente que quiere tener información o pregunta, o bueno, si mandan un mensaje o un texto a ese mail, yo generalmente contesto las dudas y las inquietudes. Perfecto, o sea que la convocatoria está, hay que agendarlo hasta el 12 de febrero y allí comenzar con las inscripciones. Del 12 de febrero al 2 de marzo, sí. Y bueno, entonces en esa primera reunión, yo digo, es mucha la gente que trabaja para hacer posible esto, y creo que es necesario reconocerla. Por ejemplo, la dirección de salud. La dirección de salud, siempre la gente del potencial graduación, le hace todo lo que es el trámite de la revisación, más ágil para que si son de afuera no tengan que estar tanto tiempo esperando turnos. Los registros de alumnos, que muchas veces los planes de estudio son planes que hay que ponerlos de nuevo en funcionamiento. O sea, es mucho. Las facultades, todas las facultades colaboran muchísimo porque es mucho lo que se necesita. O sea, uno piensa en los docentes de los últimos años, que son los que tienen que ir acomodando un poquito las estrategias de enseñanza, ¿no es cierto? Y cómo acomoden y estructuran sus clases. Pero también cada facultad, dirección de salud, registros de alumnos, los coordinadores de cada carrera que tienen que hacer los planes, los tutores que están apoyando. O sea, es mucho la gente que trabaja para hacer posible que este proyecto marche, ¿no? Exactamente. Y que todos estamos aprendiendo también, porque es un proyecto nuevo. Si nosotros pensamos en el ingreso, cuánto tiempo nos llevó pensar que el ingreso está instalado en la universidad. Y ya, bueno, yo creo que esto tenemos que caminar para eso también, para que ya nos quede como un proyecto que a la larga sea factible y que ojalá cada vez haya menos inscriptos porque sean más los que se reciben. Exactamente, exactamente. Profesora, muchísimas gracias por su tiempo. Como siempre, los espacios de los medios de comunicación universitarios a disposición para continuar con este tema. Muchísimas gracias a ustedes. Vale. Gracias. Así pasaba la profesora Cortés, subsecretaria académica de nuestra universidad, hablando de este programa Potenciar la Graduación. ¡Gracias!